Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas ustedes? Bienvenidas y bienvenidos mis queridísimos teje fashionistas. Este video se suponía que iba a ser en vivo, no he podido porque mi computadora, que es en donde yo transmito en vivo, se me descompuso nuevamente, así que me he visto en la necesidad de grabarlo. Sin más preámbulo, quiero decirles que vamos a necesitar una hilaza, que yo estoy utilizando esta de la marca La Perla, que es una hilaza muy delgada. Pueden experimentar ustedes con cualquier otro tipo de hilaza que tengan. Los colores serían para la naranja, el blanco, el amarillito, un anaranjadito y uno más fuerte. Para el limón sería el verde lima, un verde más fuerte y por supuesto el blanco. Y para las sandías sería el rojo, el blanco, el verde y unas hebritas de color negro. Vamos a necesitar también tijeritas estambreras, vamos a necesitar la agujita gruesa y un gancho de el número 4 de acero. Y para lo que es la bisutería, pues obviamente necesitaremos los ganchitos de los aretes, las argollitas que van a ser necesarias para armar al final nuestro aretito y por supuesto las pinzas de bisutería. ¡Comenzamos! Iniciaremos trabajando la naranja, es un básico, las tres piezas se van a hacer de la misma manera. Vamos a tomar el hilo blanco, vamos a enrollar en nuestro dedo índice una hebrita que no nos quede demasiado larga ni demasiado corta, no necesitamos tampoco tanto hilo. Y se va a formar esta que es como una ruedita, como un arito. Vamos a introducir nuestro gancho aquí y lo que vamos a trabajar es el anillo mágico, ¿sí? Ya tengo aquí mi primer hebrita, ahora saco para fijarla y a partir de aquí voy a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6. Hasta aquí me voy a quedar con el color blanco, voy a jalar esta otra hebrita que me quedó por la parte de atrás y voy a buscar el primer punto que tejí, voy a sacar aquí una hebra y procedo a rematar. Hasta aquí voy a utilizar el color blanco, así que puedo cortar. Esta otra hebra también si quiero no dejarla tan larga la corto y continúo con este otro color un poquito naranjoso. Voy a tomar una hebra, puede ser en cualquier parte no hay mucho problema, voy a introducirme en uno de los medios puntos, no necesito tampoco rematar, simplemente jalo mi hebra, jalo otra para hacer ya mi primera puntada en este color y fíjense muy bien, voy a hacer un acercamiento. Aquí en este primer punto que ya tengo voy a tejer 2 en cada uno, ¿sí? Tejo 1 y 2. En el que sigue vuelvo a tejer 2 puntos. Fíjense bien que conforme voy tejiendo me voy a ir pasando por encima de las hebras sueltas de éstas, de manera que se van a ir escondiendo. Aquí llevo 4 puntos, si en mi primera vuelta yo hice 6, quiere decir que en esta segunda yo debo de terminar con 12 puntos, así que voy a ir tejiendo 2 puntos arriba de cada uno de los puntos anteriores hasta completar la cantidad de 12 puntos, lo doble. Aquí voy a cortar las hebritas y continúo. Siguiente vuelta, levanto una cadenita y en el primer punto que tengo allí voy a hacer 2, pero en el que sigue nada más 1, o sea voy a seguir aumentando, pero ya no en la misma proporción. Nuevamente tejo 1, 2 y en el que sigue nada más 1. Otra vez 1, 2 y en el que sigue nada más 1. Voy a terminar así toda la vuelta. Una vez que termino la vuelta me meto igual en el primer punto, jalo una hebrita y ahí ya tengo cerrada mi vuelta para continuar con la que sigue. Otra vez una cadenita para poder comenzar. En el primer punto voy a tejer nuevamente 2 en el mismo, aquí están 2 y después voy a tejer 1 en el que sigue y otro más en el que sigue. O sea, me quedan 2 en 1 y luego 1 y 1. Vamos a hacerlo otra vez. Tejemos 1, 2 en 1 y después 1 individual y un segundo que también va a ser individual. Nuevamente en el mismo 1, 2, el tercero va solito aquí y el cuarto también va solito. 2, 1, 1 hasta terminar la vuelta. Vuelta que sigue, ya tengo mi cadena hecha y nuevamente en el primero voy a tejer siempre 2 y ahora va a ser individuales, van a ser 1 solito, 2 también individual y 3. Nuevamente 2 en 1. Aquí tengo 2 puntos en 1 y enseguida voy a tejer 1, 2 y 1 tercero, ¿sí? De manera que ahorita voy a tener mis aumentos serían 2, 3, 4, 5, ¿sí? Nuevamente, fíjense bien, hacemos 2 en 1 que es 1, 2 y completo 3, 4 y 5. Y así voy a terminar la vuelta. Retomamos aquí otra vez el color blanco, igual, sacamos una hebrita y en ese punto voy a tejer 2. Tengo 1 y 2. Conforme voy tejiendo voy pasando por encima de las hebras para que se pierdan. Ya tengo 2 aquí, ahora voy a hacer 4 que van a venir como quien dice individuales, ¿sí? Tengo 2 en 1 y ahora tengo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ya luego podemos cortar esas hebritas que nos van quedando por encima. En el que sigue nuevamente vuelvo a hacer 1, 2 en el mismo y completo con individuales, 3, 4, 5 y 6. Una más, 2 en el mismo, que sería 1, 2 y luego individuales, completo, 3, 4, 5 y 6. Terminamos la vuelta y cambiamos de color. El inicio es igual, incluso con el cambio de color hay que iniciar igual. Aquí la diferencia van a ser los aumentos. Nuevamente recuerden que siempre empezamos tejiendo 2 en el primero, ¿sí? En esta ocasión vamos a completar 7 puntos, serían digamos que repeticiones, de 2 puntos en 1. Ya tengo 1 y 2 y continúo con individuales, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y así nuevamente. Inicio con, ay, aquí me repetí, inicio con 1, 2 en el mismo y completo 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ok? Termino la vuelta. Una vez que ya tengo completado ya mi círculo, si se fijan, mire, los aumentos me están quedando a mí exactamente donde hice los anteriores, por eso me da una forma que se ve como hexagonal, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es doblar a la mitad mi ruedita y voy a comenzar a tejer aquí medios puntos por toda la orilla, pero respetando también los aumentos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a hacer 2 en el mismo y luego hago, o completo 8 individuales. Tengo 2 en el primero y ya serían individuales el tercero, cuarto, quinto, ya empiezan los truenos, sexto, séptimo y octavo. Y aquí nuevamente voy a hacer en el que sigue un aumento, o sea, vuelvo a tejer otra vez 2 en el mismo. Aquí tengo ya el primero, el segundo y me voy a ir tejiendo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente me aumento y luego individuales hasta que termino. Ya está terminado, ¿sí? Ya lo cerré, lo doblé, ya tengo aquí esta hebrita la cual voy a esconder y ahora voy a trabajar con el hilo blanco a formar los gajos. Yo voy a trabajar con la hebra doble para que se note, le hice un nudito pequeño, nada más, nada grande. Y lo que voy a hacer es entrar por acá atrás, por donde se pueda, salgo aquí en la parte blanca, y pues trato de atorar por allí mi nudito, que quede metido, ¿sí? Y después, como es un nudo que no es grande, lo voy a asegurar haciendo pues otra pasadita para que se quede un poquito más apretado, ¿sí? Y ya ahora sí, voy a pasar de aquí del centro, yo me estoy pasando de lado a lado hasta la parte blanca, meter mi aguja, y bueno, pues se supone que tendría vista por los dos lados, así que pues me regreso aquí por la parte de atrás, nuevamente a llegar a la partecita blanca, ¿sí? Acomoden ustedes aquí su hebrita para que les quede bonita, lucidora. Yo aquí la estoy viendo a través de la pantalla y no crean que tengo la misma visión que ustedes, pero bueno, aquí está. Voy con la segunda hebrita, más o menos donde ustedes le calculen que iría el otro gajito, vuelvo, acomodan aquí sus hebritas, por la parte de atrás lo mismo, miren, aquí las podemos acomodar desde antes de introducir la aguja, y aquí está, ¿sí? Y ahí van los gajitos, volteo nuevamente por el derecho, vuelvo a acomodar para hacer mi siguiente gajo, paso hasta el otro lado, nuevamente, ¿sí? Por la parte de atrás lo mismo. Y una última ya, no las que ustedes consideren, pero recuerden igual que no son tan pegaditos los gajos, ¿eh? Igual aquí, más o menos, al gusto de cada quien. Sí, aquí estamos ya con la última, rematamos, perdemos la hebra, y vamos a proceder a armar nuestro aretito, pero por lo pronto pues ya tenemos aquí, ahorita lo voy a acomodar bien, aquí tenemos cómo procederíamos con los gajos. Ya listo aquí, las acomodé, porque no me habían gustado mucho, siguen sin gustarme, no se crean, pero bueno, vamos ahora con la argollita. Introducimos la argollita aquí en una orillita, pasando por el hilo, que atraviese el hilo, y después la vamos a poner también aquí en lo que es la argollita del arete. Yo me apoyo con otra pinzita para cerrarla, y pues aquí ya nos queda apretadita, y aquí está, ¿sí? Listo. Aquí tenemos ya las dos piezas, ¿sí? Diferencias, a esta no le hice el centro blanco, pero de todas maneras la quise dejar para que ustedes vean cuál les gusta más, ¿sí? Pueden dejar una de un lado, por ejemplo, dejar, sí tiene que ver la manera como ustedes las armen para que quede una al derecho y una encontrada, sí tiene que ver. Pueden dejar la ruedita completa, o sea, hacerla como si ustedes hubieran hecho la rebanadita, y quedara completa, lo único que harían sería que no la doblarían, simplemente la dejarían así entera, y después arman el aretito en esta misma forma, ¿ok? Procedimiento es exactamente el mismo para el limoncito, solo que el limoncito en la parte de en medio no le dejé tantas vueltas. Si aquí le di cinco vueltas, aquí ha de haber sido como cuatro nada más, pero básicamente el procedimiento es el mismo. Digamos que sería lo esperado porque el limón obviamente es más chico que la naranja, y en el caso de la sandía es exactamente el mismo procedimiento. Aquí iniciamos únicamente con color rojo, después con el blanco, y luego con el verde, haciendo exactamente lo mismo que hicimos aquí, de doblar al final, para que les quede completa la rebanadita. Y en esta parte de aquí vamos a hacer lo que se llama el... es un punto en el cual hacemos unos nuditos para que nos queden las semillitas. Se los voy a mostrar. Se los voy a hacer con color blanco para que se alcance a notar bien, ¿eh? Miren, aquí igual vamos a atorar por ahí la hebra. Ahorita yo lo voy a hacer en blanco porque me interesa que ustedes vean cómo se hace. Sí, es el nudo francés. Pongo la hebrita hacia adelante, pongo mi aguja y la enrollo unas tres veces, cuatro, cinco, dependiendo del tamaño que ustedes quieran su semillita. Allí mismo de donde sale la hebra vuelvo a encajar y voy a salir en otro lugarcito donde yo quiera hacer la siguiente semillita. Recuerden que lo estoy haciendo en blanco para que ustedes lo aprecien bien, ¿sí? Y aquí tengo por decir algo una semillita. Voy a hacer otra semillita aquí. Paso mi hebrita hacia el frente, pongo mi aguja y voy a enrollar tres o cuatro veces. Yo las estoy haciendo de tres, ¿sí? Y nuevamente vuelvo a meter mi aguja en el mismo agujerito o cerquita de ahí, o sea, tampoco no vayan a estar ahí, que tiene que ser en el mismo lugar, pero sí lo más cercano. Y me voy a pasar hasta otro punto donde yo quiera hacer otra semillita. Y así se van, ¿sí? Y es la única diferencia que ustedes van a encontrar para hacer estos aretitos. Pues así nos quedan y quedan muy lindas. Otra opción, además de los aretitos, sería pegar estas figuritas en estos brochecitos que en México los conocemos como cucas. Los venden en algunas mercerías, ¿sí? Y aquí lo único que haríamos sería pegar con un poquito de silicón y miren que quedarían bellos para las niñas para que trajeran sus adornitos. También están este otro tipo de broches que son como más de presión. Abren y cierran. Y también sería lo mismo, ¿no? Pueden incluso hacer composiciones, digamos, puras sandías, ¿no? O puras naranjitas o uno de cada uno. Y hacer sus brochecitos al gusto. Yo les dejo esta idea y las dejo para que tejan. Y les aviso, queridísimas amigas, amigos, que mientras que no tenga mi computadora lista para transmisiones en vivo, los tutoriales van a ser grabados. Igual les mando mi cariño, mis mejores deseos, y nos vemos en el próximo video. ¡Cuídense! ¡Gracias!